¿Qué es la consorte? El juego si se toma como referencia la postura de un reconocido expolítico español reveló recientemente quien la menospreció de una manera insólita. Albert Rivera publicó sus memorias tituladas «Un ciudadano libre», desde el cual expone todas sus vivencias dentro del escenario político y sobre todo las impresiones que guarda en sus audiencias con el rey Felipe y su familia. Según Vanity Fier, que ya se hizo con una edición del texto, en ningún momento llega a nombrar a la reina de España aunque a Doña. Esta postura de quien fuera uno de los hombres más importantes en la vida política de la nación ibérica no ha dejado indiferente a nadie, especialmente en los medios de comunicación. Todos se preguntan el trasfondo detrás de su decisión de no darle ningún mérito a la esposa del jefe de estado, quien ha estado incondicionalmente junto a su lado en los momentos más complicados de su reinado. La realidad es que la reina Leticia recientemente ha tenido gestos de aprecio por parte del público en sus recientes comparecencias en solitario, y es que en los últimos meses ha tenido más presencia que en todo el pasado año. Habrá que esperar para conocer el motivo por el cual Albert Rivera desestima lo logrado por ella especialmente en los meses recientes, donde la monarquía jugó un papel vital para la superación. ¡Suscríbete al canal!